el indio Acevedo. Muy buenos días Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enid Acevedo y estoy a las 8 y 18 de la mañana aquí en Chicago en el Centro Cultural Segundo Ruy Pelvis, como saben, llevamos una semana conversando con los miembros de la diáspora puertorriqueña en esta ciudad, conversando con diferentes líderes de organizaciones de cuál es el proyecto que queremos iniciar desde Chicago, desde este centro tan puertorriqueño, con esa diáspora que se reparte, que se reúne en cualquier parte del mundo y la experiencia ha sido maravillosa. Vamos a hablar hoy viernes sobre eso, cómo lo hemos hecho, qué es lo que hemos hecho, cuál es la conversación que hasta el momento, y que culmina esta primera fase, esta misma noche, cuando tengamos esa actividad aquí en el Centro Segundo Ruy Pelvis, Centro Cultural, con su director ejecutivo Omar Torres Corral, la doctora Jacqueline Lazú, con quien vamos a conversar sobre sus investigaciones, en este momento haciendo una investigación importante sobre la diáspora y los movimientos de las poblaciones a cualquier parte del mundo, sobre todo aquí a Estados Unidos. Lo que pasó en Chicago desde que llegaron y empezaron a llegar puertorriqueños al área de Lincoln Park. Importante que también hemos hablado y discutido con miembros de este centro, con personas como Lilian Ferrer, Iris, que ha estado con nosotros, y Marilia Gutiérrez, que son el grupo que se convocaron, se autoconvocaron, y realmente empezamos a hacer esta gestión hace ya más de un año, y Lilian Ferrer puede dar fe desde la primera vez que nos vimos allí en Buen Vecino Café puertorriqueñas, que han decidido salir del país y que han hecho patria aquí en la ciudad de Chicago. También vamos a hablar de Fermín Fontanes. Desde Puerto Rico vamos a hablar de Fermín Fontanes y lo último que conocemos que le negó a periodistas bona fide documentos públicos sobre la transacción de extensión de contratos de Luma Energy. Los cuartos oscuros de la administración que dirige Fermín Fontanes, administración de las alianzas público-privadas que se colocan de espaldas al país en un momento tan importante con esa privatizadora de transmisión y distribución de energía. También vamos a hablar de la terrible noticia de una mujer, una septuagenaria que encontraron muerta en el área de Cupey, ya después de tres, cuatro días de que hubiera fallecido, con una hija de 56 años, síndrome Down, que era quien aparentemente la cuidaba, sola en la urbanización El Cerezal, calle Sirico, allí en Cupey. ¿Dónde están los policías de Antonio López que fueron a esa querella y no pasó nada? Vamos a hablar sobre eso y tenemos que traer, y yo creo que esta es la antesala, a ese resumen que vamos a hacer de año, de cómo se ha colocado y comportado el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cuando se le ha confrontado con los fogones prendidos que tiene en Puerto Rico. Vamos a traer un video que recopiló el compañero colega periodista, Roby Cortés, Bobby Cortés, Roby, perdón, Roby Cortés, en el que trae esa conferencia de prensa en el que el gobernador habló sobre la protesta de los bomberos. Vamos a ir recopilando, los tenemos casi todos, y vamos a seguir recopilando, esas manifestaciones del gobernador para entre el 29 y el 30 de diciembre traer nuestro resumen y así poder colocar en justa perspectiva el contexto en el que el gobernador habla. Pero vamos a ir adelantándonos en estos días para que ustedes no los olviden y los pongan en la nevera. Y por último tenemos que hablar de Joan Rodríguez Bebe, que sacó el cepillo, la alcancía en Navidad, para decirle al país que va a correr en el 2024 y que tiene toda la intención de recoger Chavito. Y fue bien clara el máximo que pueden dar a nivel legal. Vamos a hablar sobre eso. Gracias a todos los que están por ahí, por ahí están Ida Soto, está Sandra García, Luz Calderón, Cataleya Figueroa, saludo la policía y los vecinos no fueron empáticos con esa señora y su hija discapacitada. Vamos a hablar sobre eso. Se burlan de todo, dice Miguel Ángel Díaz Pagán. También está por ahí Miguel Ángel, bueno, ya lo dije, Miguel Ángel, Adalberto Ramos, como siempre, Luisa María, Vélez Maite, saludos Vélez. Ivón Padua, está frío en Conérico, te imagínate en Chicago, el factor viento se siente aún más frío. Yo eventualmente en la vida les contaré, pero he pasado un frío porque la verdad que hace frío. Yo tengo, se los he dicho, un montón de capas de ropa y no hay manera. Anda en la azucardona, también está por ahí. Saludos a Eduardo Malavé. Hey, hey, Joel, frío, muchachos, que sí, frío. Lindo y bendecido bonito, Magda. Sanabria, saludos Magda. Por ahí está Gladys Ester, como siempre, Belín Torres, Ana Rosado, María Jiménez, Mabel Rivera, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Ivón Padua. Lilian Ferrer, amiga, qué bien la pasamos anoche, hablamos muchísimo, nos pusimos al día. Irán Rivera, Miguel Ángel también está por ahí, María Adorno, bueno, está todo el mundo. Joel Torres, buenos días, Nicolás Marrero, las policías de Antonio López están dándole protección a los que cierran carreteras públicas en Guayama. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por esa nota que coloca una vez más en la mente de quien la lee qué está pasando con aquellos y aquellas que residen en una organización abierta, el Ceresalena es una de las organizaciones más viejas de Puerto Rico, en CUPAY, una, bueno, está abierta en parte, el área donde está Noti Palma, digo, perdón, Noti 1 está cerrada, pero bueno, es que eso es una una propiedad que se puede cerrar, pero el Ceresal es esta urbanización, como digo, entre el expreso de Río Piedras, de San Juan Acaguas, toda esa área de CUPAY, que es bien, bien, está bien atropellada en términos de tráfico, etcétera, y queda en aquella esquina, y usted pensaría que ahí viven personas definitivamente, primeros pobladores, ¿verdad?, primeras personas que se mudaron ahí, que yo me imagino como esta señora, porque si tiene sobre 80 años, y es una edad próxima, porque todavía no tenemos ni identificación, las personas que me ven alrededor, además de personas jóvenes, que se pueden haber mudado en esta nueva ola de cambios generacionales en las urbanizaciones, pero también personas de mayor edad, es decir, que estamos ante un caso que lo hemos visto antes, lo vimos con una mujer en el condado, una profesora universitaria que murió, que su esposo murió y lo tenía allí, hacía más de un año, el hedor de un cadáver es bien fuerte, la información que tenemos es que los vecinos aledaños a esa residencia se querellaron de que hacía tiempo que no veían a la señora, o sea, hace unos días que no la veían, pero también que había un fuerte hedor, la policía fue, y la policía determinó que allí lo que estaba pasando es que habían animales muertos. Yo quiero hablar de la policía primero porque yo insisto que si hubo alguna llamada de parte de los vecinos, alguien se preocupó, y eso pues nos habla bien de una vecindad que definitivamente la gente debería estar, mire, no es que usted se meta en la casa del otro, pero debería estar pendiente, caramba, hace días que yo no veo a fulana, hace días que no veo a Zutano, independientemente de cómo usted se lleve, porque parte de lo que pasa en esta, en este tipo de de organizaciones residenciales es que pues obviamente la gente difiere, la gente tiene, hay gente que tiene conductas indeseables, etcétera, etcétera, perfecto, pero caramba, es una comunidad, pero la policía de Puerto Rico, que la hemos visto presta, la semana, esta misma semana, el pasado lunes, de llegar a una propiedad pública, como es una carretera en Caribe, Guayama, en la 742, que fueran allí a preservar la imposición de una persona privada y de la Autoridad de Energía Eléctrica, aparentemente, para quedarse con esa carretera y cerrarse en las comunidades. 45, de 40 a 45 efectivos allí, que no llegue a determinar que en efecto en esa residencia que vivía una mujer de sobre 70 años con una hija de 56 años síndrome Down y no llegaran a encontrar el cadáver que estaba tirado en el suelo porque aparentemente esto fue una muerte de improntum. ¿Dónde están los policías de Antonio López Figueroa que él dice que él hace lo que sea y da la vida por esos policías? ¿Qué pasó, Antonio López Figueroa? Que lo que está llegando a la policía de Puerto Rico no sabe investigar ni siquiera lo que es el olor fétido de un cadáver. Ni siquiera saben cuál es el proceso de descomposición de un cadáver y cómo cómo llega a oler el hedor es brutal y lo identifican como animales muertos. Esta es la policía de Antonio el coronel Antonio López Figueroa. Esta es la policía del departamento de seguridad que le dirige Alexis Torres y del gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi comandante jefe de la policía de Puerto Rico porque así se supone que es el protocolo de seguridad pero esta es la policía también de Tomás Rivera Chatz de ese que los defiende a ultranza ahí están prestos para ir a detener la capacidad y el derecho que los puertorriqueños y ciudadanos del país tienen de expresarse en una protesta versus la gestión la gestión que tienen que hacer para identificar el cuerpo de una mujer identificar las circunstancias en que se vive en esa casa yo me pregunto cuando se fueron porque apestaba animales muertos buscaron quien vivía en la residencia de esa calle ese circo sabían preguntaron a los vecinos que allí vivía una mujer mayor de 70 años con una hija incapacitada intelectualmente como puede ser el caso de esta joven de esta mujer de síndrome Down que en este momento está referida al departamento de la familia porque no sabemos aparentemente hay un hijo pero no sabemos en dónde está ese hijo etcétera etcétera este es el país en el que dirige hoy el gobierno del partido no progresista y esas son las prioridades de la policía de Puerto Rico buenos días Carmelo Ruiz Edgar García también está por ahí y el padrote Gregorio Matías exactamente el comandante Pierre Luis y lo peor dice Yanni Moreno Eduardo Malavea ay Dios mío Gladys Esther dice tienen sus prioridades en otro foco que no es la seguridad del país y yo quiero poner esta imagen de un tuit que compartió en sus redes la licenciada Mariana Iriarte que es una ha sido un recurso de Bonita para hablar sobre los asuntos que ella postula como parte de su trabajo legal y es el acompañamiento de víctimas etcétera etcétera de violencia de género vecinos hacen querella porque hace días no ven a su vecina los policías fueron varias veces sin hacer nada una señora de 80 años muerta hace dos semanas y la cuidaba su hija con síndrome Down para qué sirve la policía obviamente para protegernos no es esta es la opinión de mucha gente en Puerto Rico en este momento pero están prestos para bajarle con todo a los activistas de se acabaron las promesas a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a los viejos y viejas de las comunidades aledañas al barrio Carite en Guayama a los que protestan y a las que protestan en Rincón y en la cueva Golondrinas en Aguadilla ponlo en la nevera esto es a lo que se dedican saludos desde Mayagüez dice José Anirri ¿será que los polis están igual que los demás empleados del gobierno por los 15 y los 30 y con calma que esto es para 30 años buenos días Griselda Cartagena Genia Rosado también está por ahí es increíble que tan siquiera pudieran llamar a la puerta para ver si alguien contestaba exactamente Papo Doner buenos días a todos buenos días a ti también parece que el esposo de la señora ya había muerto yo me imagino el cuadro entonces una vieja cuidando a su hija a quien toda la vida cuidó a quien de quien toda la vida se hizo cargo esto se repite muchas veces en Puerto Rico y el asunto de los vecinos y las vecinas yo le tumbo la puerta a mi vecino si no lo no lo encuentro y después me encargo de bregar con que en efecto le tumbe la puerta porque allí huele y hay un hedor a persona muerta a mí me pasó exactamente lo mismo con una mujer que vivía frente a mi casa jamás me olvido una maestra de la escuela Miguel Such tenía doña María tenía ya 78 79 años vivía sola los vecinos había muy pocos en ese momento muchas casas vacías y ustedes saben que obviamente hay muchas organizaciones que está ocurriendo esto mismo doña María un día se acostó donde ella siempre se acostaba en el en el sofá de su casa en la sala no se despertó ustedes se creen que la encontraron por la peste no los vecinos nos dimos cuenta una persona que la cuidaba de vez en cuando nos dimos cuenta llamamos a la policía no llegó le tumbamos la puerta allí estaba doña María se encontró no es imposible que esto pase con eso los quiero dejar ellos están cuidándole el fondillo a Pierre Luce el de la fortaleza cuando necesitan el voto no hay que ni que llamarlo bueno ya hemos visto como Pedro Pierre Luis y si se reúne con el pastor para pedirle que le busque los votitos en la corporación del fondo del seguro del estado y de ahí yo quiero ir y quiero establecer que a las 8 y 34 de la mañana nos recordamos y aprovechamos para agradecer el auspicio de RAM la fuerza del trabajo la cooperativa Manuel Seno Gandía ahí siempre con el esfuerzo periodístico y buen vecino café no me pudiera dar un café allí yo quiero que sepan que aquí son las 6 y 35 de la mañana estoy lista para el café pero no me lo puedo dar esto es un país sin gobierno sin agencias de ayudas sociales convividores de nuestro dinero que son buenos para cobrar y vamos al segundo tema el segundo tema yo quisiera que fuéramos directamente a la historia y que quiero traer el video del gobernador el gobernador en el momento en que uno de los fogones prendidos de los empleados públicos se dio en el cuerpo de bomberos y yo quiero contextualizar este video antes de pasárselo para recordar el gobernador de Puerto Rico el presidente del cuerpo de bomberos es una persona activista del partido no progresista que pidió el voto de los bomberos para el gobierno de Pedro Pierluisi que se reunía muchas veces con la secretaria de la gobernación Noelia García Valdales y tuvo que salir porque obviamente yo me imagino que esa matrícula así se lo pedía porque a los bomberos no solamente no le daban aumento sino que también le querían trucar con lo poco que se estaba las condiciones de trabajo ya sabemos y el gobernador de Puerto Rico cuando los bomberos se ausentaron del trabajo para ir a protestar e hicieron una estrategia de protesta se estableció que el problema de los bomberos era que no cumplían con su deber recordemos que este es el este es el gobernador que hace 48 horas y ese es el contexto preciso en que quiero traer este video le dijo al país que él cumplía con su deber le gustara o no pues tenemos que recordar de qué manera piensa el gobernador con relación a los empleados públicos que no solamente cumplen con su deber claro recordemos que hay las batatas que hoy están recibiendo o ayer recibieron los bonos del bono que le autorizó la junta porque aprobada apoyaron el plan de ajuste de la deuda que son nada más y nada menos aquellos empleados que son los que participan de la elección cada cuatro años y que le cargan las maletas al partido de gobierno en este caso el pnp para que ganen y le den paso y le den un puesto etcétera etcétera yo quiero que lo escuchen y lo pongan en la nevera este es el gobernador de puerto rico que habla mal de los bomberos mal de los empleados públicos y que habla mal de quienes protestan vamos a escucharlo y a dejarlo en récord ¿cómo se siente con esta lluvia de críticas a las expresiones que hizo ayer de que nadie está obligado a ser policía ni bombero y si se arrepiente porque creo que no le contesto a la compañera en modo tradicional no en lo más mínimo arrepentirme de qué o sea yo hice muchas expresiones totalmente solidarizándome totalmente con los reclamos que hay lo único que sí dije es que el que no el que no se debe claudicar el deber no se debe echar al lado el deber el que falta el trabajo está faltando el deber a menos que realmente esté enfermo y lo que reitero es que no eso no está bien no existe justificación yo sé que yo hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones todos tenemos que cumplir con nuestro deber mientras tengamos los puestos que tenemos mientras tengamos las vocaciones que tenemos pero esto lo aplica a todo el mundo aquí nadie aquí nadie está obligado a emplearse en sitio alguno si las condiciones no son adecuadas o la paga no es adecuada todos tenemos el derecho de buscar una opción y eso pasa todos los días en Puerto Rico tú buscas la manera de canalizar tu protesta tu llamado de forma tal que no afectes esas poblaciones vulnerables y eso es lo que voy a decir y lo voy a decir mil cuatrocientas veces que pueden expresarse que pueden protestar que pueden marchar pero eso lo hagan sin interrumpir esos servicios tan esenciales para el pueblo de Puerto Rico gobernador se va a reunir mañana con los maestros cambio de postura ellos están esperando que usted dé la cara esa reunión que tú mencionas se va a dar de mi presencia no termina como siempre es así en la fortaleza de mi presencia ser indispensable porque mi equipo de trabajo que está ahí para asistirme no pueden resolver algo y necesitan que yo en ese momento dado tome una posición y que voy a estar en posición de tomarla yo puedo comparecer pero no comparezco así porque sí porque así que no funciona mi gestión ok culminamos culminamos gracias me parece que el gobernador hace ya casi un año que hizo estas manifestaciones y más tarde en el transcurso de este año después que hizo estas manifestaciones ha comprobado lo que ha dicho eso no es así porque así no se reúne con quienes son los protagonistas de los fogones prendidos que mantienen en vilo a su gobierno y la capacidad de este gobierno de responder a las necesidades del país está bien claro que el gobernador criminaliza la protesta como la criminaliza su comisionado de la policía que le dice a sus policías que no intervengan con nada de lo que tiene que ver la seguridad del país pero que sí lo hagan cuando se meten tres comunistas como yo me imagino que les debe llamar a establecer cuál es su agenda de protesta porque no aguantan más ciertas condiciones de vida este es el gobernador de Puerto Rico que criminaliza la protesta de los empleados públicos ahí está ponlo en la nevera y guárdalo porque vamos a hacer un análisis completo de cómo queda la imagen del gobernador del gobierno del 32% en un momento en que parecen enfilar los cañones a que quieren ser los candidatos para el 2024 de ese partido de gobierno y que tienen a un comisionado electoral como Edwin Mundo pasándole la factura a aquellos que recibieron ayer el bono que se recuerden quién les dio el bono para que obviamente él tenga que hacer menos trabajo como el que hizo en las elecciones del 2020 no hará nada solo buscando más dinero para su bolsillo Polo Quiles lamentablemente lo que funcionó con RR no va a pasar ahora con este megalomaniaco solo por residenciamiento acusación federal o la fuerza que funcionaría eso es lo que el pueblo tiene que decidir Polo Quiles saludos Polo que bueno que estás por ahí así no funciona yo me reúno yo no hago eso yo me levanto por la mañana me como un buen desayuno y no hago más nada Ave María Milna Serrano como se ve que eres de country definitivamente bien parecido a la canción del Gran Combo al gobierno no le importa con los chavos que soltó gana dice Rubén Rubén Sol Millán Papo Doner Pipo no se reúne se huye cada vez que se prende un fogón saludos Rafael Marrero y de ahí vamos a pasar a Fermín Fontanes porque a mí me parece que estas palabras del gobernador son definitivamente del pasado las que debería estar también repasando hoy y aquellos que nos están escuchando desde la fortaleza pónganle este el programa al gobernador para que él vea cómo él pensaba hace un año y medio y lo que hizo ayer Fermín Fontanes el gobernador dice que hay que protestar de 8 a 5 en el momento en que están o tomando los alimentos o de break porque eso parece decir el gobernador cuando dice así no se protesta bien parecido a lo que dice la derecha y a lo que dice el fotuto etcétera etcétera pero ayer Fermín Fontanes le negó al compañero Leóncio Pineda el documento público que iría a sostener la validez de la votación de la extensión del contrato de Luma por parte de la Junta de las Alianzas Público-Privadas de la Administración de las Alianzas Público-Privadas y le negó ese documento diciendo que es confidencial de cuando acá un documento que se paga con fondos públicos que viene a establecer la validez de esa transacción y de cómo se dieron los asuntos allí administrativos en las Alianzas Público-Privadas es un documento confidencial Fermín Fontanes ¿por qué el cuarto oscuro? ¿por qué no quisieron? ¿por qué no autorizaron la grabación de esa reunión de la Junta? ¿por qué? porque también podemos decir que los dos representantes del interés público debieron haber grabado yo no sé si ellos lo saben pero hay un caso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que admite la grabación de un empleado estos son abogados los dos Eduardo Ferrer y Liz Ortiz admite que una reunión entre un empleado empleado y su patrón no se grave porque la presunción es de que en efecto esa ese empleado quiere preservar esa reunión con su patrono hay un caso en el Tribunal Supremo no recuerdo la cita pero búsquenlo debieron para mí si usted está tan empoderado y quiere ser tan representante del interés público y de los consumidores grabarla ellos dijeron que no y la graban eso es una actividad pública pagada con fondos públicos porque parte de lo que ocurre aquí y yo todavía insisto en que no ha venido al tribunal antes y ahora decir que están pensando ir es el ninguneo es el el estar con Dios y con el diablo porque obviamente ahí hay hachas que amolar sobre todo Eduardo Ferrer que es más penepe que popular pero Fermín Fontánez también dejó claro que no se autorizó la grabación ¿por qué? ¿por qué el cuarto oscuro con relación al contrato de Luma? ¿por qué la poca transparencia? Gobernador eso se supone que usted se lo conteste al país porque usted siempre ha dicho que usted es una persona transparente ¿qué piensa el exsecretario de la vivienda Fernando Gil Enseñat hoy presidente de la autoridad de energía eléctrica de las actuaciones de sus compañeros de gabinete en algún momento de gobierno en algún momento me encantaría escucharlo porque se supone que aquí todo el mundo reme para el mismo lado se supone que están en favor de lo que el país necesita que es transparencia en el proceso de esa privatización de la transmisión y distribución de energía María Cruz dice Eduardo Ferrer no es el abogado de Walter Piel Luisi en el caso de lesbía y claro él y Osvaldo Carlos pero yo no le cuestiono a Eduardo Ferrer que tenga uno u otro cliente tiene derecho él es abogado eso no es lo que se cuestiona lo que se cuestiona es precisamente para quién trabajan para qué intereses trabajan porque se supone que está mencionado está nombrado en la APP precisamente como representante del pueblo pues que lo que contesten no yo creo que esta gente le pasa como mucha gente aquí en Estados Unidos que son más del capital que de su raza son más de su clase que de su raza dice Raymond Ortiz nada va a pasar más cara la cara y expresiones físicas de Fermín son bien elocuentes preguntemos a Brenda ah si eso viene pronto la semana que viene tengo un programa con Brenda el miércoles y de hecho el martes está a las 11 de la mañana en esto es lo último con ustedes la compañera Vivian Torres Viviana Torres Mestey que va a quedarse con el programa en lo que yo regreso de Chicago el miércoles volvemos el lunes volvemos a hablar ustedes y yo desde aquí desde Chicago y entonces el miércoles los programas tal y como pero ambos representantes han dicho que están a favor de la privatización ah bueno claro ellos no son muy lejos por eso les digo ellos no están muy lejos de aprobar la privatización lo que pasa es que están tratando de zapatearse la mala imagen que les ha quedado con que no votaron se abstuvieron de votar con una excusa leguleya que el diablo se las cree esto se comenta eso se comenta llegaron las navidades de nuevo ya aprendieron no sé lo que son los movimientos Dalmago y Tatito callados con el asunto de los delegados Ferrer Ortiz pues claro imagínate como diría mi abuelo billete sobre billete no hay que se sujete Ariel Rodríguez como es posible negociar para el público y el público no saber en qué negocio exactamente Ferrer Ortiz no se perjuró al decir ayer que no hay métrica en qué sentido se perjura bueno no está ante ningún foro de que miente miente esto es clarísima porque ayer hablábamos que si no hay métrica entonces son mediocres en el ejercicio del poder eso está clarísimo estos partidos de pacotilla deben eliminarse dice Iber Mejía privatización no es igual a tumba solo para el PNP la dije Esther Edgar García Fermín no se perjuró posiblemente charlatán dice Luzles Pérez bueno y de ese tema yo creo que vamos a pasar voy a dejar a Joan Rodríguez Pepe para último yo quiero brevemente decirles qué es lo que nosotros buscamos y proponemos con este proyecto que se inicia en Chicago de que nosotros tengamos una conversación en dos vías con la diáspora puertorriqueña que no es otra cosa que establecer y quiero traerlo así de claro en este programa hoy yo creo que en Puerto Rico no ha habido un proyecto una estructura desde ningún foro de comunicación me parece que tampoco desde otros esfuerzos de conversar con la diáspora puertorriqueña más allá de lo que Puerto Rico necesita en un momento u otro y la diáspora siempre ha estado presente me parece que siempre el acercamiento ha sido ese de nosotros necesitamos que ustedes hagan y cuando yo hablo de conversación es que la diáspora tiene unas realidades de ciudad a ciudad en Estados Unidos de país en país en Europa en Latinoamérica en el Caribe muy diferentes son realidades totalmente diferentes entre uno y otro de persona a persona ni les cuento nosotros hablábamos con John Dewey en un momento dado el año pasado en uno de los boricuas globales de las diferencias de la diáspora puertorriqueña que por ejemplo llegó a Estados Unidos en los años 30 más tarde en los años 40 ya 46 48 como aquí en Chicago y las diferencias por ejemplo de esas diásporas que mantienen hoy al estado de Florida como el estado de mayor concentración de puertorriqueños a partir de los últimos 10 años pero eso el país yo entiendo que lo desconoce porque no ha habido una conversación no ha habido un acercamiento para que de allá acá en el país bueno yo estoy acá pero de esos lugares donde existen esas grandes comunidades de puertorriqueños se hable y se conecte para que el de puerto rico y la esa población que vive todavía en la isla se mantenga en conexión con esa otra comunidad con ese país que vive alrededor del mundo y en Estados Unidos obviamente se nos hace más fácil llegar conversar y lo que bonita quiere es proponer que nuestro medio se coloque como esa vía de comunicación ya no cuando ocurre un huracán cada cuatro años ya no cuando hay una necesidad de que se mueva la comunidad puertorriqueña a votar por X o Y representantes en este país donde ellos tienen poder político sino constantemente todo lo que el país no sabe que yo he conversado aquí en tres cuatro días de cómo vive la gente que llegó más recientemente de cómo vive la gente la primera generación que ya no está pero que se quedaron los segundos y las terceras generaciones en este país y en esta ciudad cómo es que la pasan con relación a el racismo que existe en este país que ha existido siempre pero que parecería que ahora sale de un clóset grandísimo porque estuvo dormido por todas las vindicaciones que tuvo el movimiento de derechos civiles en este país y que lo saca una personalidad como la de Donald Trump que saca todo el sentimiento de su penasía blanca etcétera etcétera esa conversación esa manera de conocernos unos y otros yo entiendo como gestora de este proyecto que no puede perder más tiempo que Puerto Rico tiene que tener más conocimiento de cómo se vive para que usted entienda y fundamente esa línea ah pero ellos se fueron que la hemos visto y que las redes sociales las reproducen muchas veces hay que entender hay que buscar ese conocimiento de dónde están cómo llegaron dónde están hoy dónde está esa persona que salió de un pueblo del este de Puerto Rico como puede ser Humacao de tener una finca en San Sebastián y llegó a esta ciudad a vivir en un apartamento con siete personas y así sucesivamente los diferentes los diferentes ejemplos en mi conversación con diferentes líderes en esta en esta semana siempre ha salido a relucir esa ese desconocimiento y que ese proyecto de conversación nunca se ha dado pues yo creo que es importante que se ve y Víctor Cruz dice yo llevo casi 30 años viviendo en Nueva York y te agradezco esta iniciativa Carmen gracias gracias a ti Víctor porque sé que siempre estás por ahí porque esos que llevan 30 esos que llevan 40 y yo les voy a dar el ejemplo de mi familia que créanme no escogí Chicago nosotros teníamos esfuerzos con otras y otras conversaciones que se quedaron en que no pudimos lograr hacer nada hasta el momento como puede ser Nueva York que estamos en conversaciones con la gente de Filadelfia pero en Chicago a Chicago llegó mi abuela esa Reyes Vázquez que tanto yo les hablo que es una mujer que fue una mujer con 11 hijos que Cheo Balún como también les conté en un momento le dio el dinero para que se montara en un avión de Panamérica con sillas plegadices y aquí llegaron a esa área que él se conocía como el barrio en la Clark y esa gente vivió aquí unos años mi abuela nunca aprendió inglés estuvo aquí aquí se crió los primeros años de su vida hasta los 15 años mi madre mis tías los más pequeños los hombres se quedaron y las mujeres regresaron a Puerto Rico y cuando yo le hablé de esa historia a por ejemplo a un Carlos Flores que es un gestor cultural que también se crió en Puerto Rico de una manera similar que vino de Guayama pudo reconocer y pudimos hablar realmente de cómo esa gente llegaron a este país sin saber el idioma y sus hijos y sus hijas crecieron aquí se desarrollaron aquí en muchos casos y aquí todavía están y algunos de ellos han muerto en el caso de mis tíos solamente queda uno pero estamos hablando de qué conoce la gente de cómo vivió por ejemplo mi tío que fue incluso luchador Elías Betancur que fue la primera persona que tuvo un negocio propio en la Humboldt Park de un puertorriqueño que sabe de cómo lo logró que sabe de cómo hubo enfrentamientos raciales con las personas negras con los africanos los negros estadounidenses con los italianos o sea los cuentos son increíbles a nivel familiar pero como un medio de comunicación puede gestionar la diáspora para hablar de lo que necesitamos de ellos pero no gestiona lo que nosotros tenemos que saber de sus necesidades y eso es lo que hemos venido a hacer a Chicago hemos venido a crear esta comunicación permanente y me satisface que sea desde aquí que empecemos a lograrlo que las compañeras como les dije Iris Marilia Lilian José Morales Jorge Félix han entendido claramente cuál es el proyecto que quiere Bonita Radio con esta diáspora el apoyo del Centro Cultural Segundo Ritz-Belby el apoyo de todos los que nos hemos conocido acá que ahora conocen el proyecto para que tengan una idea tuvimos una excelente relación conversación con el presidente del Centro Cultural puertorriqueño José López con el presidente del Museo de Arte e Historia puertorriqueña ese gran logro de un proyecto que visibiliza la cultura puertorriqueña Billy Ocasio y con ese tipo de esfuerzo y esa conversación vamos a hablar con otros lideratos aquí están haciendo unos proyectos increíbles para unar esfuerzos con todo el liderato de esas organizaciones puertorriqueñas a través de todo Estados Unidos ¿por qué? porque es ahora o nunca que la identidad puertorriqueña se tiene que afirmar y mantener en cualquier espacio donde viva un puertorriqueño porque no es solamente conservar el espacio geográfico ese es un proyecto que nos toca a todos y la diapora está bien clara que quiere participar de la permanencia del país puertorriqueño pero es que también tenemos que mantener estos que han hecho patria en donde quiera que se encuentren y todo eso créanme ha sido de gran satisfacción para mí es una conversación intensa unos y otros nosotros tenemos nuestras teorías de por qué esto no se ha logrado pero yo creo que ya es hora de que el país entienda y sobre todo un proyecto independiente como Bonitas Radio que nos comprometamos con que esa conversación no pare y que haya más y mejor capacidad de ese país que está allí geográficamente instalado en el Caribe dónde y cómo viven aquellos que están haciendo país en cualquier parte del mundo saludos a José López dice Carmelo perfecto mañana tengo una reunión importante con la agenda puertorriqueña y ya les contaré cómo me fue hay boricuas en casi todo el mundo así es saludos desde la Díaz por en Bayamón José Robert saludo como boricuas no podemos permitir que nuestra cultura muera por culpa de los políticos de paz me encanta Meli Fonseca no recibo notificaciones Ariel es que esto se pone difícil tranquilo vea vea los settings de Facebook y allí le dices que quieres vernos primero pero siempre conéctate a las 8 de la mañana en el caso de noticias con café a las 11 de la mañana esto es lo último y a las 5 de la tarde qué palo es noticia a las 6 de la tarde Rodrigo Terogoico siempre con más de una milla y los deportes mi padre tuvo colmado en Chicago en los 60 y bombado imagínate y el FBI no sé qué esperan que saben con nombre y apellido los corruptos de la fortaleza y el Capitolio no sé y los llevan presos tranquila cada de ellas bueno y el último tema definitivamente definitivamente el último tema importante Joan Rodríguez bebe fíjense que cuando hablamos de la diáspora hablamos también de que a ellos les ha ocurrido como a cualquier comunidad que viva fuera de su entorno pero en este caso para mí es un es una es un movimiento histórico del momento en que estamos viviendo hoy y tiene que ver con el fundamentalismo religioso Estados Unidos también padece y carece de el movimiento más grande de las religiones o movimientos sí en efecto religiones históricas como son los protestantes desde las comunidades bautistas la iglesia católica etcétera y se ha percolado también aquí en Estados Unidos todo el esfuerzo que ha hecho sobre todo el movimiento político para que surjan estos movimientos de base de fe que se plantean desde la misma forma en que algunos partidos políticos plantean que debe ser la vida desde esa fe absoluta ciega en que también nos vamos a poner a limitar los derechos de cualquiera que tenga capacidad de pensar etcétera etcétera Joan Rodríguez Bebe se instala de alguna manera desde la iglesia católica en ese movimiento porque el fundamentalismo no tiene por qué ser exclusivamente desde las Cristo como yo le llamo también hay fundamentalistas en la iglesia católica y ahí vemos los los diferentes extremos incluso de la derecha fundamentalista católica a través del tiempo en este momento Joan Rodríguez Bebe parece que ha decidido que va a correr en el 2024 y estira el cepillo el cepillo ese que pasan cuando se está acabando la homilía y pasan el cepillo para que usted ponga la ofrenda Joan Rodríguez Bebe celebra la Navidad con esta imagen por la vida la familia y nuestras libertades fundamentales con tu ayuda Aguinaldo me ayudarás a seguir defendiendo las causas en las que creemos envía tu aportación mediante cheque a Joan Rodríguez Bebe etcétera requisitos para aceptar el donativo cheque vamos a los requisitos que no lo tengo no tengo la imagen aquí obviamente un cheque a nombre de comité amigos de Joan Rodríguez Bebe máximo que se puede donar aquí fue que me mató 2.800 dólares escribir en el cheque su número de licencia o tarjeta electoral dirección número de teléfono nombre y dos apellidos Joan Rodríguez Bebe está definitivamente montada en la estructura tradicional de un partido político que busca y en este caso una candidata que busca llegar a fuerza del billete que le den las personas que creen en lo mismo que ella dice alguien me dice que hoy le entrevistó el monje Luis Penchi ah bueno pues ya sabemos a lo que se va a dedicar pero Joan Rodríguez Bebe tiene un problema y es que se parece demasiado yo creo que con esto podemos terminar el programa se parece demasiado a lo que precisamente hace el partido nuevo progresista para quererse distanciar es idéntica esto es lo que hace el partido nuevo progresista a fuerza de billete yo quiero llegar a ser y en este caso obviamente yo quiero llegar a ser para limitar el derecho de las mujeres para limitar a los derechos de las comunidades LGBT para mantener la inquisición que quiere y que ha mantenido gracias a José Luis Dalmao que no olvidemos que fue el que la colocó en la dirección de esa comisión de vida para que ella pudiera tener una plataforma para sus discursos anti mujer y anti comunidades LGBT porque ella fue el voto decisivo para que fuera el presidente y ella fue el voto decisivo para que él también la apoyara en su esfuerzo de decir que las mujeres matan cuando abortan estos son de un pájaro las dos garras dice Adipietri Rodríguez Bebe está pendiente solo a legislar para su religión no para el pueblo se les olvida que en nuestra constitución dice bien claro separación de iglesia y Estado el fanatismo religioso nos separa ahí está eso es lo que piensa la gente lo más chistoso es que su amiguita de la premisa la defiende a capa y espada bueno porque la premisa inarticulada quiere ser definitivamente miembro de ese partido y yo creo que eso es lo que van a hacer qué bueno que se dividan esas fuerzas retrógradas Ana Rosado esto va a dividir definitivamente los votos del PNP para conseguir y consolidar poder capitalizarnos los prejuicios y la opresión así es Ricardo Vargas Molina saludos a Nishomagro aunque tarde no nunca es tarde si la dicha es bonita radio me río pero no es chiste poloquiles le falta fundar el partido de Dios así es un pueblo que está contra la pared con tantos aumentos no los servicios y un mísero sueldo y se atreve a pedir dinero que fuese cara Evelyn Torres eso es lo más interesante hay gente que está dispuesto a darle vamos a ver en un mes en enero regresamos y vamos a hacer el análisis de los números que le llegaron a Joan Rodríguez Bebe podrá ser buena en las redes sociales pero haciendo campaña en persona son otros 20 pesos eso es así Víctor Cruz Santurce Vieques aquí presente dice H. Luis Guadalupe es gracioso cuando se mudaron mi cuñado fue al súper y compró patitas de cerno y una señora lo miró mal dice Yolanda Báez después él averiguó que otras personas que vivían allí boricuas era que las patitas solo la comen los de raza negra ustedes saben que a muchos no nos gustan pero no las volvió a comprar cuando venía a visitarnos mi mamá le preparaba un mollón wow son bien racistas los rednecks ya no los come pues caminó cambió mucho su dieta hace años es interesante todo el asunto de la comida la música cómo permanece la cultura musical y la cultura gastronómica que los une de una manera brutal son muchas las historias son muchos los cuentos de las necesidades el asunto del acceso a la educación lo costoso de la vida en este país para eso para mantenerte educado y tratar de moverte en términos de las escalas profesionales es mucho es mucho y sobre todo el momento que vive Estados Unidos que es un momento muy extremista desde el punto de vista de lo que no quiere la supremacía blanca y de lo que hace para imponerse así que esa conversación prometido está desde ya nosotros hoy tenemos la actividad a las 7 de la noche hora de Chicago 9 de la noche hora de Puerto Rico recuerden que es una actividad también de recaudación de fondos donde vamos a firmar la diáspora pero en términos de la conversación como les dije va a estar ahí Omar Torres Corral la doctora Jacqueline Lassou nuestras colaboradoras acá y el grupo que afirma la diáspora con bonitas radios Lilian Ferrer Marilia Gutiérrez Iris se me olvida el apellido de Iris perdóname Iris es mucho lo que vamos a hacer y que vamos a proponer así que no se olviden esta noche conéctense compartan 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 y mantenga viva la voz porque hay bonitas radio para rato yo me voy éxito nos vemos gracias a David por siempre estar disponible y que bueno que se mejoró recuerden hoy en la noche y nos vemos el lunes en Noticias con Café hasta esta noche cuídense mucho Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por RAM la fuerza del trabajo cooperativa seno Gandía solidez y futuro buen vecino café y no olviden que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad